...con el profesor Norberto Chao Pérez, que nos visita de la Universidad Católica del Perú y quien nos va a hablar de la matriz de transferencia en la ecuación dinámica cuántica de Jean Baxter. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al 51º Congreso de la Cidad de Matemática Mexicana. Bueno, vamos a hacer la matriz de transferencia en la ecuación dinámica de Jean Baxter. Para ello necesitamos algunos previos, construir una matriz de intercambio, una matriz de fusión y luego una matriz de transferencia. Vamos a empezar primero con la teoría clásica que conduce el cubrimiento de la ecuación dinámica de Jean Baxter. Con la clásica empezamos. Sea G es un álgebra del I complejo y H es su álgebra de cartán. Y delta, que está contenido en el dual de su álgebra de raíces asociadas. Y pi es el conjunto de raíces simples que está asociado a raíces positivas. Sea una descomposición, una polarización de su espacio de raíces positivas, negativas. Y entonces vamos a trabajar con su espacio pesos, en realidad. Entonces, su espacio pesos, definido con H de lambda X igual a lambda de H por X de lambda, para todo H que parece al H de cartán. Entonces, con esa condición, vamos a formar el módulo vermo. Entonces, se va a trabajar con ese módulo vermo y al final de cuentas vamos a generalizar, el objetivo es generalizar el módulo de vermo. Con ese módulo vermo que es su espacio de peso y que se identifica, digamos, la identificación básicamente con esta subalgebra envolvente, con, de esta forma, cada elemento de esta subalgebra envolvente, esta acción. De esa manera. Y luego, lo más importante acá es una descomposición que le vamos a dar a H de Zulanda, una descomposición de una suma directa de descomposición de su espacio de peso. Esa es la idea de todos con su espacio de peso. Y bueno, perdón, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, entonces, bueno, se prueba que este melández recibe el valor genérico y definimos acá en el dual, módulo vermo, el dual vamos a definir el espacio vectoral graduado, equipada con esta reacción, de esa manera. Y lo más interesante aquí es generar básicamente un valor de expectación que vamos a definir justamente la matriz de, esa matriz fusión. Esa matriz fusión va a estar entrelazado con este valor de expectación. Entonces, definido de esta manera. Ve como una suma directa de todo su espacio de pesos. Y bueno, la idea es formar justamente con, relacionar con este operador entrelazado que vamos a hacer valor de expectación, que va a ser de esta manera, que está justamente en su espacio de B en Landa menos mu. Y bueno. ¿Podemos ver la definición de FI mayosco otra vez? Si FI es, ok. FI es un producto de entrelace entre FI y FI. Le subo espacio. FI es de dimensión fíjica, ok. Muy bien, ok. Ok. Bueno, entonces acá, si M es muy irreducible, entonces esta aplicación que va de un FI de este HOM hasta justamente su espacio de módulo peso de Landa menos mu. Entonces esto nos va a llevar justamente a definir bien la matriz de fusión. Con esta prueba. Pasamos. Entonces acá, esta producción puede funcionar de la siguiente manera. Dice, para cualquier B que pertenece al módulo de su espacio, entonces existe un operador entrelazado, el que está anteriormente operado entrelazado. Bueno, para todo FI de B fijo, especialmente en los vectores, se identifican los valores Berman, el mu con mu sumo n, para ver que es una aplicación de esta manera. Bueno, y de esta manera, justamente en la definición del módulo Berman, del que digo de la matriz fusión, está justamente relacionado con este FI. Entonces esta matriz que es una aplicación bilineal que está formada del W por B, B por W, perdón. Entonces me lleva a este FI, este FI es FI expectación. ¿Pero qué es el FI lambda WV otra vez? No, no, FI sublando WV. ¿Qué es? ¿Qué es FI? Ahí, arriba. Ahí. Ahí, ya. ¿Qué es? ¿Cuál es? Decirnos otra vez. Es esta. Que va de MSV hasta mu de lambda por B. Ok, pero eso es FI lambda B. ¿Cuál es FI lambda B WV? WV. está relacionado con los pesos de cada uno de estos pesos con estos pesos con cada uno de los pesos se le va arrastrando acá bueno, entonces de esa manera definimos una aplicación H lineal que va a ser justamente este JWB que va de este espacio a este espacio ¿qué es JWB otra vez? estamos asignando cada este Fi ya está a esta le vamos la matriz de fusión entonces esa es nuestra base de trabajar con la matriz de fusión de B y B doble entonces esto a continuación vamos a utilizar digamos estas propiedades fundamentales por ejemplo serían A1H módulo SM simply y F sub landa de esta manera de A1 producto tensorial con A1R hasta llegar a esta es un operador lineal dependiendo del landa que pertenece al dual del nuevo cartán entonces para cualquier homogénea azul lo ponemos de esta manera relacionado con anteriormente ¿F es un operador en particular o es arbitrario? es arbitrario entonces sea B, B, W, G módulo finito dimensionales entonces entiende que esto en realidad es una función racional esto es lo que vamos a usar posiblemente G de B, W, B es directamente triangular inferior y además lo que nos interesa es que sean B, B, W, G módulo finito dimensionales entonces la matriz de fusión satisface la siguiente condición dinámica de dos cociclos esto es lo que vamos a usar en el transcurso de toda la exposición ¿se puede probar esto? bueno no voy a dar mucho detalle se puede probar y bueno lo que queremos definir acá es esta matriz R entonces operador interlazado pasamos ahora a una estructura constante por relación de conmutación vamos a darse sean B, W, dos módulos finito dimensionales lo finimos con ese módulo de fusión a la inversa J21 que esto significa que el PJP donde P la permutación se puede refugnar en términos de operadores interlazados anteriormente de esta manera donde acá está FI de B, W, B, W, B, W es P de la suma de lo que hemos definido anteriormente esto FI bueno esta matriz en la que inicialmente le decía que se llamaba matriz de intercambio primero fue la matriz de fusión ahora es la matriz de intercambio se puede probar esta propia tengo tres G módulos de dimensión finita entonces la matriz de intercambio satisface la siguiente relación entonces la prueba se basa básicamente con los FI de U, de B, toda esta cosa se puede probar esto en un hexágono y bueno de esa manera tenemos que se puede mostrar que G landa es cualquier elemento de la complexión de UG que satisface la condición de dos ciclos dinámicos donde note la proyección de J landa al W por B de módulos de dimensión finita el elemento de R landa al W, de landa al W, J21 que es la profundación P landa J satisface la ecuación dinámica de Jean Bastert perdón, ¿qué es la condición de dos ciclos dinámicos? no está pues supongamos, bueno ok entonces ¿cuál es la comparación con la condición de ser un dos ciclos? es la comparación normal, o sea, ¿qué es la condición dinámica? ah, la dinámica, la clásica es cuando H tiende a cero ok cuando H tiende a cero ok o sea, acá estamos con el dinámico si H igual a ser todo se reduce a la clásica ok bueno, tenemos acá bueno, por ejemplo, ahí tenemos supongamos que G es L2 se puede descomponer B es igual al complejo al cuadrado se puede descomponer de esa manera entonces si H es una base estudiada anteriormente uno puede encontrar la matriz de función o la matriz de intercambio H de esa manera E y F entonces se puede con esas condiciones entonces la matriz de función por la propiedad triangular se tiene de esa manera consideramos el intersalador que hemos visto anteriormente y bueno, le aplicamos la definición y al final de cuentas nos lleva a esta manera son cálculos que hemos hecho y al final de cuentas tenemos que esta es la matriz de fusión de manera similar tenemos, digamos la matriz de intercambio por este ejemplo particular bueno, es una idea para entrar básicamente a nuestra matriz de transferencia entonces nosotros generalizamos a grupos cuánticos entonces la construcción de operadores entrelazados a matriz de intercambio y fusión admite naturalmente el análogo grupo cuántico sea U sub G de Q sea el álgebra multidisciplinar cuántico asociado a G como se define, bueno un artículo I C M S U LAND el módulo de Berman A de peso alto entonces por la proposición anterior y definición de la matriz de fusión son idénticos al caso clásico en este caso de la proposición 3 que hemos mencionado del cosículo bueno, entonces la definimos de esta manera C R que pertenece a este producto tensorial es una R matriz universal del álgebra multidisciplinar C A B B dobles G modo de dimensión finita la matriz de intercambio se define de esta manera ¿Pero qué es la R matriz universal? es la matriz de la que usa como se llama en la cuántica esa matriz que resuelve la ecuación de Jan Baster es la matriz solución de Jan Baster la que cumple en el caso de en este caso cuántico es cuando H vale 0 el cuántico el clásico es cuando sin H no aparece el H ¿No recuerdas qué significa la ecuación de Jan Baster? ¿Perdón? ¿La ecuación de Jan Baster? Ah, Jan Baster es la matriz simplemente como decía en el caso anterior ¿Dónde está por acá? ya está entonces aquí bueno a ver no creo que está por acá a ver no ah, ya está no, no está no la tengo entonces es la matriz donde cumple esa condición de R1 de R1 es redondo está por acá si no la he visto perdón pero ahí está ¿Dónde está? no, no la tengo no, no la tengo no, a ver vamos a ver ahí está ahí está ahí está la ecuación de Jan Baster cuando H vale 0 cuando H vale 0 entonces esta va a ser un poco más general entonces en este caso sigamos entonces vamos a trabajar un álgebra del I abeliano finita dimensión y se ve un H módulo semisimple notemos en el campo de las funciones meromorfas en H vamos a equipar con la estructura trivial del H módulo entonces vamos a definir el R de esa manera de B2 B por B por M B por B por M es un H invariante y M es una aplicación lineal entonces la ecuación dinámica cuántica de Jan Baster es la siguiente ecuación con respecto a R y se reduce cuando ese H ese 0 ese tiene la ecuación clásica de Jan Baster bueno ¿qué más? ¿qué necesitamos? ahí está justo acá lo que recuperamos Jan Baster cuando va al 0 bueno más aún todavía se podría digamos en la literatura lambda significa la variable dinámica esa es una matriz R matriz dinámica reemplazando lambda por lambda sobre gama en la ecuación de Jan Baster dinámica cuántica se obtiene la siguiente ecuación bueno sea un álgebra de línea abeliana sea B un semisimple de dimensión finita H módulo y sea R entonces vamos a generalizar R del dual de H hacia el centromorfismo una serie de funciones monomorfas de la forma siguiente de esa forma satisface toda esta ecuación entonces la ecuación sea G1 algebre de dimensión finita y HG1 su álgebra de Lee la ecuación dinámica clásica de Jan Baster es la ecuación de 3.2 anterior con respecto a la función monomorfa H invariante donde uso un subconjunto del dual de H es una región abierta una solución esa ecuación se denomina una raíz dinámica clásica bueno y se recupera cuando cuando H vale 0 ¿y por qué R minúscula? hay una R matriz R matriz después vamos a poner una R mayúscula ¿cuándo? perdón R es la es la aplicación en este caso ok bueno aquí se puede generalizar cuando R u la cuando gama es igual al hacer para valor genérico y esto J es la matriz fusión de B doble de lambda gamma se puede expresar de esa manera donde J es la igualación elemento de esta manera bueno entonces creo que voy a continuar con esto vamos a ver por acá vamos a empezar a las 5 porque no vamos a terminar con esto hay cosas que no no he puesto no lo no he cortado por el factor tiempo ahí está vamos a ver por acá ya está entonces si A en H es un álgebra de Hock conmutativo como tiene finalmente generada sobre lo complejo T es el espectro de H el grupo de Berylianos fin conmutativo supongo que T es conexo M es U T el campo de funciones meromórficas en T vamos a introducir la siguiente definición si H es un álgebra asociativa sobre lo complejo como uno dotada por T-Berylianos es una descomposición de peso supongamos que tenemos una álgebra de H ¿cómo se define este Cache? el espectro el espectro de H como álgebra conmutativa sí con marja conmutativa ok ok entonces esto es ¿sí tirar la estructura de H? ah sí sí la estructura sí ok muy bien entonces se llama descomposición de peso y dos álgebras de frustraciones que le llamamos momento izquierdo momento derecho entonces se define mediante esta manera mediante esta acción preservando los momentos entonces aquí hay un ejemplo bueno que lo vamos a usar básicamente al final se tiene que DZT es el álgebra operadora diferenciable es decir los operadores de esta forma donde FI pertenece a MZT B pertenece a T al autoalmorfismo denotado por el campo del autoalmorfismo denotado de esta manera entonces se puede definir de esta manera DZT es un ejemplo de un H álgebra si definimos la descomposición de peso de esta manera como una suma directa de estos DZT de alfa beta donde T de alfa beta es igual a cero si alfa diferente de beta y y el otro caso está por acá cuando beta es igual a alfa se define de esta manera es un isomorfismo básicamente entonces una generación de este de este ejemplo es un H módulo es W un H módulo diagonalizable vamos a definir W como una suma directa de todo su espacio peso donde DZT alfa de T está contenido de los morfismos es el espacio de los operadores diferenciales en T como coeficiente de esto en el isomorfismo la cual tiene peso alfa en T con respecto a la acción de H en B W ¿Y aquí H sigue siendo una for the co? sí ok consideréis el DT W como la suma directa es una descomposición de esa manera bueno definimos los momentos de esa forma equipado entonces el álgebra DT W equipado con la descomposición y peso de estas aplicaciones en el momento es un H álgebra ahora definimos un producto tensorial sea AB 2 H álgebras y sea los momentos de esa aplicación de los momentos uso L usu R usu L de A B UC R de A definimos el producto tensorial como usual simplemente se usa entonces definimos el producto tensorial y una relación también de esta cosa por izquierda por la derecha y acá también la multiplicación casi usual entonces es fácil comprobar que la multiplicación también definida definimos la aplicación en el momento del producto tensorial se puede chequear esto para cualquier H álgebra las álgebras A producto tensorial con DT y DT son canógicamente isomorfa en particular es canógicamente isomorfa a DT por DT bueno ahora definimos algunas H álgebras definimos como el álgebra un coproducto en el H álgebra es un morfismo de H álgebra entonces definimos la diagonal de esta manera la C unidad es un H álgebra en el sumorfismo de la tenemos la C unidad y podemos definir nociones de H bialgebra y un algebra de J bueno como definimos un algebra de J equipado con un coproducto asociativo es decir que cumple esta propiedad siempre la clásica y la C unidad también que cumple esta propiedad y en la aplicación una antípoda entonces si tiene una antípoda ya decimos que es un un álgebra de J entonces a partir de estas condiciones y delta y el coproducto y la cuanidad de A se define delta de A por la acción de A entonces la suma por tu tensoria entonces la antípoda en el H algebroide es un automorfismo de H álgebra para tal atada A que pertenece a y cualquier presentación T sub 3 que anteriormente uno tiene esta manera entonces entonces un H viajero y con un antípoda se termina un H de J algebroide bueno entonces acá tenemos casos particulares pero lo que me interesa es ya está representaciones dinámicas de H viajero entonces definición un álgebra de una representación dinámica de un H álgebra es un H modu y honorizable dotado de un morfimo de H álgebra entonces el PIS restringido W de A hasta el ejemplo que hemos dado el D de T W que hemos definido anteriormente en el ejemplo anterior entonces un morfimo de representación dinámica se define como de esta manera un FI de W1 a W2 y que se cumple esta condición y una propiedad conmutativa prácticamente un ejemplo si A tiene una conidad y A tiene la preservación trivial W es igual a complejo y PIS igual a E entonces los H modu que nos sale de W sean F pertenece a este morfismo y G también pertenece a este morfismo definimos de esta manera definimos estas relaciones y bueno esto es lo que me interesa existe una relación una incrustación o un si una incrustación natural de H álgebra de de T W producto tensorial de T U hasta D T W entonces hay un isomorfismo natural ahí se puede probar esto mediante estas relaciones y ahora si vamos a a definir creo que ya no vamos directamente a lo que tenemos que llegar pues si no ahí está entonces en la matriz función universal de la ecuación de Arnold Bufernoy Ravoux y Roche tenemos la siguiente entonces vamos a definir digamos en en algún método general para construir esa matriz fusión universal J de Landa que vive en alguna comprensión de este grupo es decir el elemento único que satisface esta condición y bueno ahí está la notación definimos todo esto el núcleo de la proyección usamos las mismas notaciones con el limón de CQ para análogos cuánticos de esta manera o sea T de Landa definida de esta manera usualmente Roche está definida de esta forma se conoce que R de Cero está definida de esta manera y y acá viene la primera la matriz función universal J de Landa de Lange Brown es la única solución de esta manera de la ecuación entonces la matriz es la única solución de la forma de esta manera donde J corchete J de Landa uno producto tensorial teta de Landa se puede escribir de esta manera esta ecuación son las ecuaciones anteriormente entendadas donde G respectivamente y bueno acá tenemos la prueba se puede probar esto se puede probar esto bueno nuestro objetivo era la matriz de transferencia y la ecuación generalizada de McDonough Ruy Seignars la matriz de transferencia entonces en primer lugar debemos recordar la construcción de matriz de transferencia bien conocida cuando sea un álgebra de Hoek con un anillo de brotinico mutativo y si hay R que pertenece a un elemento tal que cumple esta condición un ejemplo un ejemplo básico es una cuadra triangular es una R matriz universal para cualquier representación de dimensión finita el piso restringido B de A hasta el endocrismo de B y de A sea T restringido B como la traza de P de B restringido B P de B por 1 actuado en R está en A a esto se le llama la matriz de transferencia entonces se puede probar que para cualquier ámodo de dimensión finita B B doble tenemos que T de B por T de B doble es T de producto de necesidad de B doble y este es lo mismo T de B doble por T de B como mutativo prácticamente entonces uno puede probar con lo anterior se puede probar todo esto bueno entonces ahora nuestro objetivo es en realidad la construcción de la matriz de valencia da lugar a muchos interesantes ejemplos del sistema de sistema integral en la mecánica estadística por ejemplo del ángel de la fin cuántico del ángel de elíptica se obtienen matrices de los modelos de 6 vértices 8 vértices respectivamente entonces adaptamos la noción de matriz de referencia en nuestro entorno dinámico de la siguiente manera sea G un álgebra delí simple y que el álgebra de G sea el grupo cuántico asociado para cualquier par 2 de UG módulos de dimensión finita B y B doble y R de lambda B y B doble la matriz de intercambio entonces es conveniente trabajar ahora con la matriz desplazada entonces R desplazada menos lambda menos ro y sea F de B el espacio B sub cero de funciones monomófobas evaluadas en B sub cero evaluadas en H3 perdón el dual para todo B que está en el dual sea T de B que piensa los algoritmos de esas funciones antes explicadas el operador el operador cambio de cambio definida de esa manera entonces el papel de la matriz es desempeñada por el siguiente operador diferencial entonces se usa la condición que hemos mencionado al comienzo de la condición dinámica dos co-ciclos función de matriz de la proposición antes vista para cualquier UG módulo V tenemos de esta manera que D de U de producto de B con B doble es igual a D de U de B multiplicado por D de U de B doble lo mismo se puede intercambiar entonces esta familia de operador diferencial de conmutadores actúa sobre estas funciones F de U todo este espacio funciona y bueno generalizando la idea de pesos las funciones de traza ponderada sea B un algoritmo volvete módulo fin de indimensional recordemos para cualquier vector homogéneo B que pertenece al espacio de peso y para cualquier U que pertenece al dual de algoritmo de cartán existe un otro único entrelazamiento eso es lo mismo que en la anterior hemos mencionado anteriormente solamente que está generalizado acá y se cumple esta condición entonces la función traza considera la función traza ponderada si debe este DR de esta expresión que se encuentra justamente en los espacios pesos producto de suera con espacios pesos dual y que se cumple esta condición entonces se puede probar esto se puede probar esto además sea delta de Q de landa definida TDR restringido M de Q a 2 landa y este Q a la menos 2 landa de P producto de 1 menos Q a la 2 landa de N y el ordenador de Wayne definida de esta manera donde M es el opuesto entonces el opuesto tradicional producto tensorial que me lleva el B por A donde J landa es la matriz anteriormente dada como la matriz de fusión universal entonces se puede demostrar que este Q de landa es inversible y además el conjunto F de B anteriormente se puede probar que de esta forma y bueno a las ecuaciones de Mcdonald-Roy signar para cualquier módulo de la G en volumen finito emisional tenemos que esas derivaciones que hemos perdón es el D de landa de B definido anteriormente por ese espacio de peso 0 landa mo es igual justamente viene a ser este si de B doble de Q a la menos 2 u F de B landa donde esto viene a ser básicamente la suma de la dimensión que es el carácter de W y también análoga en la forma simultánea de las ecuaciones duales de mcdonald-Roy senager para cualquier 2 u g modulo finito emisional tenemos también que se tiene de manera similar eso bueno esto se puede generalizar entonces esto se puede generalizar estos dos teoremas estos dos teoremas dan como consecuencia la siguiente identidad simétrica con esos dos se puede probar estos dos la siguiente identidad simétrica y se puede generalizar básicamente lo que me interesa ver acá ya estos teoremas de ver más pueden ser reemplazados con módulos irreducibles dimensión finitel como les decía anteriormente todo básicamente empieza con módulos de arma y puede generalizarse a módulos irreducibles dimensión finitel con una más alta suficiente grande peso y uno puede probar teoremas análogos en este caso a los anteriores casi lo mismo uno en particular puede probar la casa leomano es un trazado entre más coeficiente entonces uno puede generalizar todos estos teoremas anteriores bueno entonces no sé si esto todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias